Buenas noches mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya ha llegado la chimenea la chimenea, como no podía ser de otra manera la chimenea preciosuras, como el año pasado cuando ya hacía mis vídeos y os ponía aquí la chimenea bueno, os vengo con un debatiendo con Ana que hacía unas semanitas que no lo ponía y vamos a debatir con Ana el qué, un tema muy candente un tema que está muy a la orden del día que todo el mundo habla de ese tema yo no estoy muy informada, pero seguro que vosotros sabréis más que yo yo voy a pensar voy a decir mi opinión, ¿vale? del tema este ¿qué tema es? muy simple el apagón ahora viene el apagón ¿vale? ahora ya pasamos la pandemia pues ahora ya es el apagón esto lleva ya rondando unos cuantos meses que mi hermana me decía Ana, ¿tú no has escuchado lo del apagón? y yo decía yo, ¿de el apagón? ¿qué es lo del apagón? no, yo no he escuchado nada y ella me lo decía y es raro porque yo recibo todas las notificaciones de noticias y todo lo recibo en el Facebook y me llegan todas las últimas horas todo, ¿no? ella me decía Ana, pero de verdad que tú no has escuchado nada que yo no he escuchado nada, hija pero que es el apagón y ella me explicaba pero yo decía yo no he escuchado nada ni noticias, nada, nada hasta que un buen día yo empecé a escuchar y nada, y escuché esto pues que va a haber en toda Europa pues un apagón ¿vale? al principio decían que era en toda Europa luego dijeron que en España no llegaría lo cual me extraña si estamos dentro de Europa, ¿no? me extraña un poco ya os digo que yo no estoy muy al tanto del tema ¿vale? pero yo voy a exponer este tema y vosotros me decís vuestras opiniones como cada vez que yo hago debatiendo con Ana ¿vale? yo el tema no lo tengo yo muy allá sé que es algo es que exactamente no se deriva el tema pero vamos a debatir el tema este del apagón ¿qué os parece? ¿qué nos parece? si esto... a ver, yo estoy escuchando algunas que otras cadenas de televisión An, Lik, Jiménez, este también ha hablado del tema mucha gente, noticias no lo sé, preciosuras si esto será verdad yo creo, a ver, por una parte digo será verdad y por otra parte digo yo creo que no va a ser verdad pero si después resulta que es verdad y se nos apaga la luz ciertamente como dijeron el otro día que no solamente iba a ser la luz sino iba a ser la luz el agua y el gas pues estás a imaginarse el panorama que tenemos es que te lo pones a mirar y da miedo porque dice que va a ser un apagón de semanas o sea que podemos estar aquí sin luz sin agua y sin gas y sin nada pues bastantes semanas o sea ¿qué sería lo que primero compraréis vosotros? o sea, están diciendo que hagamos acopio de comida pues de agua de las cosas esas que se ponen para la... para hacer... por favor, si ponéis a esta mujer a recoger la ropa será que no hay horas estos infernillos que hay para poner la comida que no necesitas nada más que una bombonita me parece que es pequeñita ¿vale? bueno, pues vosotros decidme yo ni estoy comprando comida ni estoy comprando agua ni compro el infernillo ese que dicen que en Amazon están arrasando es que Amazon se va a hacer de oro se hizo la pandemia y ahora se va a volver a hacer aquí yo no lo entiendo, preciosuras yo no lo entiendo pero desde luego yo hay veces que fríamente me pongo a pensar y el otro día hablaba con mi hermana y le digo yo es que tú imagínate el panorama o sea, el apagón no sabemos cuándo va a ser pero te puede pillar en el metro y en un túnel o en un tren ay madre mía a mí yo me pongo a pensar y digo ¿será verdad? no será verdad es que no lo sé o sea, estoy estoy como con sentimientos encontrados ¿no? diciendo que puede ser también decía lo de la pandemia y pasó pero claro el estar esperando una cosa que no sabemos cuándo va a pasar ni qué es lo que va a pasar pues imaginarse la incertidumbre porque yo muchas veces pienso madre mía y esto y esto del apagón es que no sé estoy que por una parte digo es posible que lo haya es posible o sea cabe dentro de que lo haya y por otra parte pienso ¿será que son noticias falsas ya que después de todo esto que estamos pasando pues la gente ahora está más susceptible ¿no? la gente yo me acuerdo cuando decía bueno pasó lo de la pandemia que todos salimos corriendo yo misma salimos todos corriendo a comprar ya no quedaba casi comida pero porque lo arrasamos todo claro yo ahora estoy tranquila digo yo no voy a comprar nada ¿para qué voy a comprar? primeramente que ya no tengo ni el congelador que yo tenía pero bueno de todas maneras aunque tenga congelador congelador no sirve preciosuras porque si se va a pagar todo pues no sirve de nada el congelador pero bueno por ejemplo pasta cosas que no se pongan malas ¿no? o el camping este gas el camping gas este que dicen yo no lo sé yo no lo sé yo ya os digo que yo no estoy haciendo acopio de nada yo no estoy haciendo y a lo mejor soy la tonta al pueblo porque como digo yo lo mismo pasa y me pilla desprevenida totalmente es que puede ser un caos enorme preciosuras yo le dije el otro día a una chica digo pero es que si se va la luz y los hospitales y la chica me decía no los hospitales tienen diferentes o sea claro es que si se va la luz de todo el mundo o sea de toda Europa vosotros imaginarse los hospitales que estén en una operación esa persona puede morir o gente que está conectada a máquinas no lo sé no lo sé pero aquí están pasando cosas muy raras es como ahora dicen que compremos juguetes para los reyes bueno si juguetes he oído yo decir porque van a faltar muchos juguetes porque está bien va a empezar a haber escasez escasez de cosas vale porque las cosas no llegan de no llegan de China o yo no sé qué tanta cosa como me parece que ha pasado en alguna fábrica de coches que han tenido que hacer como un ERTE ERTE no ERTE me he equivocado yo ERTE ERTE si un ERTE por tema de que no les llegan las piezas o sea que no sé yo lo veo todo cagamos a copio de cosas para Navidad porque puede ser que muchas cosas no lleguen a a sus destinos y tengamos un poco de escasez de cosas y eso de los juguetes lo he escuchado mucho que compremos los juguetes antes de tiempo bueno en mi caso no puedo ir a comprar juguetes pero en el caso de la gente que compre juguetes que compren ante la acción porque muchas cosas no van a llegar a los supermercados ni a las tiendas de jugueterías o lo que sea yo no lo sé yo no sé si estos que son bulos que meten para que la gente ya tenga miedo porque ya con todo lo que hemos pasado la gente puede que tenga miedo mucha gente y diga madre mía que nos viene ahora porque claro puede ser que sea verdad no todo hay que descartarlo y decir esto será mentira puede ser que sea verdad porque se está haciendo con esta noticia muchísima gente y muchísima gente habla de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que opináis vosotros contarme por favor contarme decirme vuestro sentimiento si habéis escuchado las noticias si estáis más informadas que yo seguro porque yo no estoy muy informada de esta noticia pero si que es que ya me ronronea mucho en el oído todos los días todos los días y es cierto que me salen cada momento noticias el apagón el apagón unos dicen que no llega a la España otros dicen que llega a la España otros dicen que no llega a la España otros sí entonces no no lo sé eso viene sí que he leído que viene de Austria sí de Austria me parece que es y no sé preciosura lo veo un poco todo extraño no lo sé no lo sé contarme vuestras impresiones vuestros pensares vuestras cositas decirme Ana pues no sé lo que pensáis a ver yo os digo que mi hermana el otro día me decía no yo ya voy a hacer acopio de comprar comida más comida no es que a mí lo de la pandemia me pilló que no tenía ni leche ni leche que yo me acuerdo con mi compañía me decía Ana que no hay nada en los supermercados y yo decía pero a ver cómo es posible esto que no Ana que no hay nada en los supermercados y yo cuando salí a trabajar porque ese día mi compañera tenía fiesta y yo me fui al líder y cierto era no había leche de la desnata semidesnata que yo compra yo me quedé con la boca abierta cuando yo entré en el líder porque el líder es uno de los supermercados que más cantidades de productos tiene o sea que nunca le falta detalle y le faltaba leche le faltaba ro le faltaba pasta y yo decía esto que es me salió las imágenes que me mandaban a mi gente de Madrid de otros sitios que decían que estaban todos los supermercados vacíos y yo decía esto cómo es posible bueno pues ya hemos visto muchas cosas preciosuras no tendría por qué ser mentira lo que están diciendo es posible sí que tenemos a lo mejor que hacer un poquito de acopio de comida que no se ponga mala comprar el camping gas la monita esa pequeña porque se dice que nos vamos a quedar también sin gas no lo sé preciosuras no lo sé no lo sé yo ya llega el momento que pienso que no sé no sé si esto es un complot de alguien que no es que no lo entiendo o sea no lo entiendo aquí tiene que haber algo más metido yo sé que es algo del gas que viene o sea de la luz o el gas o yo no sé qué rollo se ha oído ya os digo que en este tema no me he metido mucho sí que he escuchado mucho rebombeo con el tema de la luz que se va la luz que va a haber apagón pero yo no estoy muy informada ¿vale? yo hago este vídeo tranquilamente para que vosotras y vosotros me den vuestra opinión de este tema y a lo mejor me informéis mejor de lo que yo estoy informada que yo no estoy informada ya os digo que yo escucho de aquí escucho de allí aquel me dice el otro me dice pero no estoy yo muy bien informada pero que os parece decirme algo decirme contarme en los comentarios que este tema es muy madre mía es que te lo pones a mirar y dices pero bueno es que es muy grave si nos quedamos sin luz sin agua sin gas es muy grave durante semanas te pones a pensar y es grave o sea habrá gente que se muera o lo digo en serio o sea habrá mucha gente que se muera gente que esté conectada a máquinas en su casa que tengan oxígenos que te es muy grave o sea yo ya no sé si realmente esto es broma que no lo creo que no lo creo porque que salgan los medios de comunicación no creo que tenga que ser broma pero claro yo ya también digo ahora a razón de todo esto que ha pasado digo a lo mejor empiezan a meter bulos así no lo sé no lo sé no lo sé no sé qué pensar estoy muy confundida a mí me pilló mucho la pandemia muy confundida también porque se escuchaban noticias noticias para acá para allá que están en Italia que no sé qué no sé cuánto y hasta que vino para acá y no lo y yo por ejemplo un plato de agua fría o sea un jarro de agua fría porque sí que es verdad que se escuchaba que estaba en China que estaba en China luego ya vino hacia Italia pero yo pensé bueno no creo que venga aquí precesoras hemos pasado mucho con la pandemia mucho y muchas familias destrozadas con el tema de la pandemia y ahora esto y a lo mejor decimos después nos arrepentimos cuando pase y decimos hablo de mí no tome atención no hice caso y ahora qué entonces por eso quiero a pesar de que yo os digo no estoy muy informada que vosotros me digáis que vosotros me digáis vuestras opiniones que me digáis me digáis cosas y los que seáis informados contadme un poquito de qué va este tema porque es que de verdad no lo entiendo o sea a veces piensas que puede ser mentira y a veces piensas que puede ser verdad y si es cierto imaginarse el parodama que nos viene no lo sé no lo sé es un tema un poco que da miedo a mí particularmente me da miedo o sea me da miedo porque digo bueno qué va a ser qué va a ser no lo sé y si nos pilla el apagón sin nada claro no irá a nada es que no irá a nada no sé preciosas yo estoy alucinando estoy alucinando de verdad que os lo digo que estoy alucinando y luego que va a haber escasez de productos esto lo llevo escuchando también bastante tiempo que no van a llegar las cosas de China que yo no sé qué que no sé cuánto luego en China están haciendo el tema de la pandemia están haciendo acopio de comida también y metiéndose en sus casas otra vez yo no entiendo nada preciosuras yo de verdad que digo yo estoy flipando digo esto que es es que estamos ya todos locos no lo sé o sea que nada os expongo el tema contarme decirme vuestros pensamientos pero realmente a mí me está entrando miedo yo no lo digo en serio me está entrando miedo porque es que no sé a lo que nos podemos deparar porque es que esto es ya cuando no viene una cosa viene otra y a cuál viene peor entonces no sé bueno pues yo os expongo este tema explicarme cositas las que estén informadas de este tema explicarme esto darme vuestras opiniones decirme lo que pensáis si estáis cogiendo comida o sea si estáis comprando bastante comida o el camping gas este que están diciendo o tantísimas cosas que se están viendo por las redes sociales o por la tele o todo eso vosotras explicarme y así yo me informo un poquito también ¿vale? bueno pues os dejo este tema expuesto aquí yo sé que debatiendo con Ana os gusta mucha gente ¿vale? no me digáis nada porque yo no estoy informada del tema porque realmente no estoy informada pero bueno no pasa nada sé que he escuchado mucho mucho mucha cosa pero no me he impuesto realmente a ver qué es por qué es la falta del apagón este por qué no sé yo como no lo sé así este tema me lo explicáis vosotras y vosotros que mucha gente seguro que está informada y me dice Ana pues es por esto por esto por esto y luego otras personas pues que me digan si realmente estaba haciendo copio de comida el camping gas tantas cosas o qué están haciendo o si creen o si no creen ya sabéis todas estas cositas que a veces dan mucho miedo precesuras mucho miedo bueno pues nada os dejo os mando miles de besitos para todas y para todas este vídeo lo subiré un día de estos no lo sé todavía cuando lo subiré porque esta semana trabajo entonces yo los dejo programados y se van subiendo poquito a poco ¿vale? tengo dos por delante de este o sea que o a lo mejor los intercalo pongo este primero no sé yo ya averiguaré cómo lo hago no sé cómo lo voy a hacer pero bueno como he hecho muchos de compras a lo mejor pongo el primero este y los demás que tengo los desprogramo y los pongo para otros días eso es lo que yo voy a hacer creo porque tengo muchos vídeos de compras ya entonces vamos a meter un ilusionado ay ilusionando a Ana vamos a meter un debatiendo con Ana y luego las compras que tengo que vienen por detrás bueno preciosuras pues nada os dejo ¿vale? os dejo mando muchos besitos para todas y para todos contadme vuestras 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 impresiones de este tema ¿vale? y nada nos vemos en el siguiente debatiendo con Ana chao chao chao